Luego que se conociera acerca del despido de la abogada de la etnia Rama, de sus funciones como defensora público del Poder Judicial de Bluefields, en esta ciudad calificaron esa acción como discriminatoria hacia una mujer indígena. Creo que es lamentable cuando escuché la noticia de Becky Macré, que es la única abogada en esa rama que está en ese sistema. Han habido otros abogados, pero no han logrado, diría yo, esa proyección que se ha tenido. Y lo lamentable cuando además tenés tu propio criterio con respecto al entender de la dinámica de la autonomía y la defensa de los derechos de los pueblos. Pero es un racismo y una discriminación a una mujer indígena rama que estoy segura que le ha costado mucho llegar a ese nivel de profesionalidad. Y en lo segundo, en vez de ayudar a ir mejorando estos profesionales del derecho, lo que vemos es que cierran las puertas y además de cerrar las puertas, pues prácticamente está diciendo que aquí no va a entrar nadie más de ninguna etnia de las minorías. Y ahora el sistema va a marginar todavía a las minorías. No hay otra palabra que llamarla discriminación y racismo en su máxima expresión porque se está dando en el sistema judicial donde supuestamente debe de establecerse el derecho y reafirmar el Estado de Derecho para la población. Sobre la renuncia del juez de Distrito Penal de Audiencias, Martín Enríquez sigue dando de que hablar. No es así nomás, hay problema. Y han dicho que corrieron a tres personas, la hermana indígena que es del ramaquí y otra que es aquí de Bufil y una de Laguna Perla. Entonces, lo que está sucediendo ahí es que hay algo, tal vez esta gente no quiere obedecer a ellos, la forma como hay unos otros jueces de Managua que obedecen intereses de ellos, entonces hacen estas cuestiones. El juez debe tener esa autonomía, ¿no? De decidir qué es lo correcto dentro de un proceso. Pues exactamente, él es el juez y él toma la decisión, pero tiene que tomar decisiones sinceras, acogidas a la Constitución. Aquí pensamos que todo está normal, pero sinceramente lo que está en lo oscuro ya está saliendo a luz.